Esta es la aparición modal de los viajes en el área metropolitana, seguida desde 1991. Y ahorita estamos en 0.5% de viajes en bicicleta. Si tomamos la cifra oficial, de la cual me permito desentir, eso significa 40.000 viajes. En mi opinión, muy personal opinión, el total de viajes en el área metropolitana van a andar del orden de los 10 millones de viajes. Significaría 40.000, un poquito más. Una nota muy breve. De los estudios que hemos realizado y lo que hemos ido analizando contigo también en el proyecto y con Luis, ahora mismo un 41% de los viajes podría ser potencialmente captables por la bicicleta. O sea, podríamos tener alrededor de 3 millones y medio de viajes todos los días en bicicleta. A ver, es el máximo que podríamos captar. ¿En base a qué? En base a que hay muchos viajes de primer y último kilómetro. Hay muchos viajes de primer y último kilómetro, desde el transporte público hasta los centros de trabajo que podrían ser realizados en bicicleta. Y hay mucha gente, un 30% de personas... Un 30% de las personas realiza transbordos, por lo que le cuesta el transporte público el doble. Entonces, en base a eso, y considerando que hay también muchos recorridos, un 5 o un 10% de viajes en transporte privado, inferior a los 2 o 3 kilómetros, pues tenemos que en total, si en Monterrey hubiera, y ahora voy con lo que yo veo como el problema, una cultura vial, un respeto, una infraestructura que sirviera de partida para que eso arrancara, y se empezara a pensar en un modelo, en un cambio del modelo de desarrollo urbano, pues estaríamos en condiciones de poder tener ese 41% de viajes en bicicleta. ¡Gracias!